Veamos un caso de uso realizando el siguiente ejercicio donde transformaremos datos a través de Grel en la interfaz de OpenRefine. Una vez tengamos abierta la plataforma, vamos a crear un proyecto nuevo. En este botón debemos escoger el archivo datos georreferenciados con el que vamos a trabajar. Después hacemos clic en siguiente. Al hacer clic en el botón siguiente llegaremos a una vista previa donde se le da un nombre al proyecto. Después hacemos clic en crear proyecto. OpenRefine nos permite transformar los datos. Esto se realiza a través de lenguajes de programación sencillos como por ejemplo con el lenguaje de expresión de refinamiento general Grel en donde el verdadero poder de las expresiones regulares surge si podemos utilizarlas no solo para encontrar datos sino también para manipularlos como lo permite Grel logrando transformaciones, consultas y arreglos de datos más complejos. Vamos a modificar las abreviaturas de los nombres de los tipos de vías a su denominación extendida. En el submenú de operaciones de la columna vial seleccionaremos editar celdas más transformar e introduciremos la siguiente expresión Grel. Vemos las celdas que tenían este valor dentro de su cadena de texto actualizada. Las expresiones las podemos encadenar complicándolas tanto como queramos. Vamos a poner varias sentencias de reemplazo para ser ejecutadas de una sola vez. Tenemos la vista previa de los datos actualizados. Damos clic sobre guardar y así se han actualizado todos los campos de la columna. Además de Grel podemos usar otros lenguajes de programación como Python y Clojure. En la base de datos cargada encontramos dos columnas de datos que contienen información de latitud y longitud. Vamos a dar clic en el triángulo. Pasamos el cursor en editar celdas más transformar. Nos desplegará una pantalla en la que nos muestra las opciones de transformación y una vista previa de los datos. Seleccionamos entonces Python y a continuación vamos a digitar el código en Python que realiza la transformación del formato grados minutos y segundos a decimal. Podemos ver una visualización previa del nuevo formato de los datos y hacemos clic sobre aceptar. En resumen, OpenRefine es una herramienta de código abierto de fácil instalación, configuración y uso que le permite a funcionarios y a las entidades públicas identificar y mejorar la calidad de los datos que gestionan en su quehacer diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!